Suave brisa Ya que te vas por la mañana Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Y que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero cada vez que respiro Y no está Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Música 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 Sorprendido me quedé al ver en sus ojos Música La seguridad de ir sin mi en la vida Yo que nunca pensé que podría amar tanto Hasta perder la razón por su partida No tiene sentido ya mi vida Hasta hablando me ven solo Todos dicen que estoy loco por su amor Música Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Música Dile que en las noches ya no duermo Música Dile que me muero cada vez que respiro Y no está Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Que si no regresa no puedo vivir 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 Que si no regresa que n Roque